Muchas gracias, Jimena. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Vale, perfecto. Bueno, pues ya Jimena hizo la presentación, entonces vamos a continuar. Esta es, como punto Jimena, es la primera clase, y pues esta carta es teórica. Es la única clase teórica que vamos a ver, entonces es como recordar un poco de los conceptos, y sin nada más, pues vamos a dar inicio. Voy a apagar la cámara para tener una mejor fluidez. Ya les voy a compartir pantalla. Ustedes pueden ver mi pantalla. Me confirman si pueden ver la pantalla. De acuerdo. Bueno, esta es nuestra primera clase. Pues vamos a ver con un algo de teoría. En primera instancia, pues, la normativa es aplicada para el diseño de acero. Vienen de la AISC, y prácticamente la AISC es American Institute of Steel Construction, que es el Instituto Americano de la Construcción del Acero. Es fundado en 1921, y es el que nos proporciona prácticamente nuestra normativa, ¿sí? Todos sabemos que nuestra normativa es la NSR10, y para el tema de estructuras metálicas, para diseño especialmente, es el título F. Y, pues, el título F es muy, muy similar, muy, a lo que son las normativas americanas. Entonces, continuamos en la parte de normativas aplicables para lo que es el diseño. Tenemos lo que es el AISC 360 del 2010. Ya sacaron una, la actualización de 2016. Y, pues, estas especificaciones es para edificaciones de acero estructural. Tenemos lo que es también la normativa AISC 358 del 2010, en donde tenemos lo que son las conexiones precalificadas en pórticos especiales e intermedios a momentos para aplicaciones sísmicas. Entonces, ya tenemos esta normativa aplicada a lo que son las conexiones. Otra normativa aplicada a lo que es la parte de aceros es el AWS, que es el American World Bank Society, que es el código para la soldadura estructural, que es con la que unimos nuestros perfiles metálicos. Entonces, igualmente, para lo que es el tema de las soldaduras, tenemos normativas, y es donde sabemos las resistencias, y sabemos los tipos de soldaduras que tenemos, y la forma de aplicación de cada una de estas soldaduras. Tenemos también lo que son las normativas ASTM, son las del American Society for and Materials, que es la que nos brinda regulaciones en cuanto a ensayos y calidades de los materiales. La normativa ASTM la podemos asociar con lo que son las NTCs, aquí en Colombia, las normas técnicas colombianas, es la similitud prácticamente que se tiene en esa parte. Digamos, es como, es esa equivalencia que se le da. Ahora, pues en alcances del ASTM 360, tiene el diseño de los sistemas estructurales con criterios de fabricación y montaje. Entonces, estos comprenden análisis y comportamientos generales de los miembros de lo que son los aceros estructurales. Entonces, todo lo que debemos saber como el diseño a compresión, a flexión, a cortante, temas de pandeos, todos estos criterios los tenemos aquí en la AISC 360. Continuamos. Bueno, ahora sí que ya sabemos las normativas. Permítame un segundo. Yo quiero decirles algo. Pueden dejar ustedes todas lo que son las preguntas en el chat. Y al finalizar la presentación, finalizar la clase, vamos a responder cada una de esas preguntas. Entonces, continuando aquí, ¿qué es el acero estructural? Entonces, tenemos como acero estructural, ¿sí? Es la combinación entre el hierro, es un mineral, y otro mineral, que es el carbón. Pues al igualmente, tenemos esta combinación con otros metales, como el magnesio, silicio, azufre, etc. Sin embargo, pues lo que es el hierro y el carbono son los elementos claves, ¿sí? Y el carbono es el que me le da la resistencia al acero. Tanto las composiciones químicas como los procesos de fabricación son los que determinan las propiedades mecánicas del acero. Entonces, ¿por qué propiedades mecánicas? Todos sabemos que acero estructural tenemos bastantes. Entonces, diferentes como el concreto. El concreto, sabemos que tenemos concretos de 2.500, 3.000 PSI, 4.000 PSI, 4.500 PSI, 5.500 PSI y así sucesivamente. Como el concreto, pues es un material que lo podemos hacer en obra y mandar a fabricar, ¿sí? Es muy fácil. Pero, digamos, el acero ya trae, ¿sí? Ya traen los perfiles conformados. Entonces, es muy complicado mandar a hacer un acero con la resistencia requerida. Entonces, tenemos diferentes propiedades mecánicas para lo que es el acero. Ya vamos a ir más adelante y revisar. Vamos a ver en lo que es el proceso. Aquí el proceso de producción. Entonces, en el proceso de producción tenemos la fabricación de aglomeración. Entonces, aquí tenemos lo que es el hierro mineral, ¿sí? Y tenemos aquí lo que es el carbón. Ellos van a una planta transportadora, a una banda, perdón, transportadora, ¿sí? Y los vierten en el alto horno. Luego de que pasen por el alto horno, son transportados para una conversión de oxígeno, ¿sí? Y purifican más lo que es el material del acero. Este pasa por unas bandas transportadoras llegando a la estación de afinado. Aquí en la estación de afinado es donde se combina prácticamente el hierro de mineral con lo que es material por chatarra. Entonces, el material por chatarra igualmente pasa por unos hornos eléctricos, pasa al acero líquido y tenemos aquí la estación de afinado. Luego de pasar a lo que es la estación de afinado, ¿sí? Pues sale nuestra colada de acero. Estos salen en planchas o en láminas, ¿sí? Hasta llegar al proceso final del laminado en caliente. Entonces, después de que me salgan de unas planchas, al seguir caliente, él continúa un proceso de moldeado para sí mismo laminar y darle forma al, en este caso, a perfiles estructurales y salgan y tengan la nomenclatura de láminas en caliente y láminas en frío. Entonces, nosotros conocemos los cold rod, hot rod. Sabemos que entonces uno es laminado en caliente y el otro es laminado en frío. Cuando escuchamos esa nomenclatura. Continuamos, entonces. Vemos aquí, continuamos en la parte de procesos. Entonces, sabemos que se introduce el mineral del hierro. Calidad traba dentro del denominado altos hornos. Donde el proceso consiste en reducir las cantidades de oxígeno en el hierro, eliminando así las impurezas. Y esto, pues, facilita el proceso de fabricación del acero. El producto de este proceso se le conoce como el arribo o el hierro spola. Como comentaba, entonces tenemos aquí lo que es el mineral. Y su primer punto es el proceso o la introducción de este material a lo que son los altos hornos. Luego, pasa y se refina el arrabio y se introduce en el horno eléctrico en conjunto con chatarra, grafito y otros materiales con la finalidad de crear acero líquido. Entonces, en cuestiones de acero líquido, digamos, estos son los altos hornos. Esto funciona con, son hornos eléctricos. Estos funcionan como si tuviésemos una soldadura. Nosotros sabemos que tenemos una soldadura y lo que hace una soldadura es derretirme el material base. Igualmente esto funciona, entonces lo que hace es derretir, digamos, lo que es el acero. Lo tenemos líquido. Aquí vemos en la imagen, ¿sí? Cómo está esto al rojo vivo. Ahora, luego, pues, del proceso, tenemos que el acero líquido, pues, es transportado hasta moldes, dando así la geometría final para la utilización. Entonces, aquí vemos en la imagen un acero que está siendo moldeado, caliente. Sabemos que está caliente y aquí perfectamente podemos ver que estos son perfiles tipo IP o HE o tipo W. Vemos aquí que tiene su ala superior, su ala inferior y su alma. Son estos perfiles de esta forma. Vemos aquí cómo están siendo moldeados. Ahora, tenemos clasificaciones del acero. Entonces, los aceros los clasificamos según su composición química, su contenido de óxido, sus propiedades mecánicas. Entonces, la clasificación del acero en sus composiciones químicas, tenemos acero sin aliar, tenemos aceros semi-aliados, tenemos lo que son aceros aliados. Entonces, sabemos que el propósito, pues, de la aliación depende del material con que lo vamos a unir o vamos a aliar. Y, pues, los materiales más utilizados para aliaciones se tienen, que son como el cromo, tenemos níquel, tenemos plomo y tenemos el titán. Vamos a ver un ejemplo acá. Entonces, de acuerdo a aliaciones, por lo menos si se alía, tenemos aliaciones del acero con el cromo, pues, esto es una excelente protección contra la corrección, además de aumentar la resistencia al calor. Si hacemos una aliación o se pide un material que tenga la aliación de níquel, sabemos o miramos en sus propiedades que tiene níquel, entonces esto quiere decir que aumenta el límite de rotura del acero, quiere decir que la resistencia a la tracción, además de brindar propiedades que retrasan la degradación en el tiempo del material. Igualmente tenemos aquí lo que es la clasificación por la composición química. Entonces, después de que el hierro, el carbón, que es el elemento más importante conforme al acero, el contenido del carbón en el acero influye de manera importante sobre la resistencia y ductilidad del acero. Aumentos en el contenido del carbón se traduce en un aumento de la resistencia y disminución de la ductilidad. Vamos a explicar esto con más calma acá. Entonces, tenemos estas dos gráficas para explicar lo anterior. Entonces, tenemos por un lado la resistencia y por el otro lado tenemos lo que es el porcentaje del carbón. Entonces, vemos que iniciamos con una resistencia y a la vez que vamos aplicando carbón, vamos aumentando la resistencia del material. Entonces, vemos que en un 0.75%, en un 1%, ya cuando aplicamos del 125%, vemos la diferencia que del 0.25% al 50%, vemos que me alcanza grandes resistencias, pero si vemos que ya del 1% al 1.25%, vemos que las resistencias que alcanza son muy pocas. Entonces, vemos que a partir prácticamente del 1% en carbón, pues vamos a tener una mayor resistencia, pero no va a ser tan significativa como porcentajes de carbón es inferiores a este límite. Ahora, esto por un lado en cuanto a la resistencia, pero en cuanto a la ductilidad, tenemos aquí ductilidad y tenemos aquí lo que es el porcentaje de carbón. Entonces, vemos que a mayor resistencia, menor ductilidad. Entonces, vemos que cada vez que se incorpora más porcentaje de carbono, nos baja bastante la ductilidad. Entonces, yo y aquí, pues sabemos que es la ductilidad. Si no, pues ya lo vamos a recordar más adelante. Y les voy a poner un ejemplo. Por lo menos, si vemos el diamante, ¿sí? El diamante es un elemento muy duro, ¿sí? Tiene grandes resistencias, pero es muy frágil. ¿Qué quiere decir? Yo tengo el diamante, puede resistirme lo que sea, pero si lo tengo en mis manos y se me cae al piso, se quiebra. O sea, es un material que no resiste deformaciones. Apenas tiene una deformación, se quiebra. Entonces, es como esa comparación en cuanto a resistencia con ductilidad. Ahora, tenemos que la clasificación del acero de acuerdo al contenido de óxido. Entonces, tenemos lo que son aceros efervescentes, semicalmados y calmados. Entonces, cada uno depende del proceso de desoxidación al que será sometido, lo cual a desoxidaciones débiles lo tenemos como efervescentes. El acero líquido presenta segregaciones e impurezas dentro de él, mientras en aquellos aceros completamente desoxidados, los llamamos aceros calmados, ¿sí? Presentan propiedades mecánicas excelentes. Entonces, tenemos otras propiedades mecánicas que son los aceros dulces o comunes, aceros de alta resistencia y aceros especiales. Entonces, las propiedades mecánicas del acero también dependen de las clasificaciones anteriores, es decir, son resultado final de composiciones químicas y cantidades de óxido del acero. Entonces, en la parte de los aceros de bajo contenido de carbón, bajo contenido de carbón es carbón entre el 0.12 y el 0.6% o 0.60%, son denominados como aceros dulces, ¿sí? Mientras que aquellos con alto contenido de carbón, tenemos entre el 1% y 1.7%, poseen algún tipo de aleación, son denominados como aceros de alta resistencia. Los aceros especiales son elaborados para cubrir necesidades especiales mediante aleaciones sofisticadas. Entonces, por lo menos lo que tenemos como aceros especiales no entran en la parte de construcción y los aceros especiales son aceros para altas exigencias, digámoslo, un motor de un vehículo, o lo utilizan bastante para transbordadores espaciales, allá sí necesitamos aceros especiales. Y en la parte de la ingeniería civil, tenemos aquí lo que son aceros de alta resistencia y por lo menos tenemos aceros dulces, por lo menos no sé si ustedes han escuchado alguna vez que dicen tráigame en alambre dulce. Entonces, pues son aceros con bajo contenido de carbón. Propiedades del acero. Entonces, sabemos que, conocemos que el peso específico del acero son 7.850 kilogramos metro cúbico. Tenemos el módulo de elasticidad del acero en 29.000 KSI o 203.890, perdón, 2.038.901.181 kilogramos centímetros cuadrados. Tenemos un módulo de corte, que este módulo de corte depende del módulo de elasticidad y depende de este coeficiente de poasón. Sabemos que el coeficiente de poasón en el acero en la parte elástica es del 0.3% y en su rango inelástico es del 0.5. Me equivoqué al decir que era en porcentaje. Este es un coeficiente dimensional. Tenemos otro coeficiente de dilatación térmica que sabemos que es 11.7 por 10 a la menos 6 en grados centímetros. Esa es prácticamente la expansión o el coeficiente de dilatación térmica. Ahora, propiedades mecánicas. Entonces, es aquí en donde tenemos las designaciones de los ASTM. Esto era lo que les venía comentando. Los ASTM es como nuestras NTC, normas técnicas colombianas. Entonces, tenemos aceros y tenemos los tipos de acero. Tenemos baja aleación y alta resistencia. Tenemos baja aleación, alta resistencia a la corrosión y tenemos tipos de aceros al carbón. Entonces, aprovecho por acá y dice qué tipo de aceros se usan en Colombia, qué perfiles se usan en Colombia, dónde puedo investigar eso. Prácticamente, la variedad de perfiles que se utilizan en Colombia son muchísimos. Son muchísimos. Vamos a ver esto más adelante. Pero, pues, en la parte de aceros, en la parte de qué tipos de aceros, aquí, pues, ya tenemos asignaciones. Entonces, vemos aceros como el ASTM A572 en sus grados 42, grados 50, grados 55, 60, 65. Tenemos aquí las tensiones mínimas de excedencia, que sabemos que es el FY, y tensiones últimas, que son el FU. Entonces, al ir aumentando el grado, pues, nos aumenta nuestra resistencia. Ahora, yo tengo aquí en color azul los más utilizados y los más comunes para lo que es la construcción. No quiere decir que los otros no se utilicen, solo que estos son los más comunes para estructuras metálicas. Entonces, tenemos el A572, grados 50. Estos ASTM A572, grados 50, los encontramos mucho en lo que son perfiles tubulares, ya sean rectangulares o sean circulares. No, no, perdón. Este A572, me disculpan, lo encontramos en los perfiles tipo IP. Son los que los encontramos en los perfiles IP, HA o los perfiles W. Prácticamente, esos perfiles tienen esta geometría, simplemente que con respecto a perfiles IP y perfiles HA, lo que me cambia son el espesor y las longitudes de las alas. Igualmente que con los perfiles tipo W. Entonces, esta es la resistencia, la designación que tenemos para estos perfiles. Igualmente, tenemos perfiles A618, grado 1 y 2 y grado 3. Tenemos perfiles A919, en sus grados desde 50 hasta sus grados 70. Tenemos perfiles A242 en sus diferentes tensiones, perfiles A588, A847. Tenemos aquí otra designación de perfiles muy utilizados, que es el ASTM y el A36. Entonces, el ASTM A36, tenemos una resistencia de 2.531 kilogramos centímetro cuadrado y son los que conocemos como los ángulos. Entonces, este A36 es muy utilizado cuando utilizamos ángulos. Tenemos el A500, perdón, el A53, grado B. Tenemos otros como el A500, grado B y grado C. Es aquí en donde nos enmarcamos dentro de los perfiles que les estaba comentando, perfiles rectangulares y perfiles circulares. Entonces, si ustedes revisan los catálogos de productores, tenemos que esos perfiles, por lo menos como Colmena, Acesco, utilizan esta resistencia para los perfiles. Igualmente, tenemos otros como el A501 en sus grados A, B o el A529 en su grado 50 o 55. Eso es para lo que es la parte de los perfiles. Bueno, por acá me preguntan de aceros para platinas. Bueno, igualmente que para platinas hay mucho A36 y hay mucho también A572. Se encuentran varias platinas. Digamos que las más utilizadas son estas. No quiere decir que se encuentren de otros materiales. Bueno, por acá me están preguntando sobre pernos. Digamos, los pernos más utilizados es, hay uno que es el A325, que es el más utilizado. Otro que es el medio de esos perfiles. Vamos a ver con respecto a los pernos. Los vamos a ver más adelante. Ahora, algo que les quiero recordar, ¿sí? Es conocido como la ley de Hooke. Les presento la ley de Hooke, ¿sí? La cual enuncia que las deformaciones de un material en rango elástico son proporcionales a las tensiones sometidas. ¿Qué nos dice aquí? Pues la ley de Hooke. Tenemos un material. En este caso es un resorte. Le aplicamos una fuerza. Y tenemos una longitud inicial. Y dependiendo de esta fuerza, se nos va a deformar. En este caso se nos va a estirar el material. Entonces, prácticamente E es igual a lo que tenemos como deformación unitaria sobre, perdón, las tensiones actuantes sobre las deformaciones unitarias, ¿sí? Y las deformaciones unitarias es igual a delta L, que es lo que el material se me estira de acuerdo a una fuerza aplicada sobre su longitud. Prácticamente esta relación con eso, sabemos lo que es el módulo de elasticidad o el módulo de Young. Sabemos que esto nos ayuda a demarcar lo que es el límite elástico o el límite de proporcionalidad. Después, si superamos esa parte, deja de comportarse como un material lineal y entra a trabajar como un material en el rango inelástico. Entonces, aquí es muy importante, este es el diagrama de tensiones de formación. Aquí tenemos las tensiones o las fuerzas aplicadas y aquí tenemos lo que es la deformaciones delta L sobre la longitud inicial del elemento. Este diagrama, pues, es la representación gráfica y el registro de las deformaciones de un material producto de las tensiones ejercesivas sobre el mismo. Este registro de tensiones versus deformaciones se tiene mediante ensayos de laboratorio, sin embargo, para los diversos materiales típicos tales como el acero y concreto, ya dichos diagramas se encuentran normalizados, es decir, se conoce su comportamiento. Entonces, sabemos que los aceros ya han sido evaluados muchísimas veces, igual que el concreto, y tenemos y ya conocemos este diagrama. Entonces, vamos a explicar de una manera muy detallada cada uno de estos puntos, punto 0A, punto B, B, C, D, E y F. Entonces, este diagrama, como se hace, pues, este diagrama es producto mediante un ensayo normalizado de tracción de una probeta cilíndrica. Aquí tenemos una probeta cilíndrica. Entonces, prácticamente es cuando la estiran, tenemos las siguientes medidas, diámetros, longitudes, el radio, aquí hay un radio de curvatura, y prácticamente el grado de estricción. Entonces, prácticamente con este, con este, digamos, con esta probeta es que se hace el ensayo y se tiene como resultado el diagrama de tensiones de formación. Bueno, vamos a ver, sabemos que el punto 0 o la llegada hasta el punto A es el punto donde se considera que el material se comporta como elástico y lineal. ¿Qué quiere decir esto? Dice que las deformaciones son proporcionales a las tensiones. Este punto se conoce como el límite de proporcionalidad y prácticamente hasta el punto A, hasta este punto, lo define el mueble elástico. ¿Qué quiere decir? Este, dependiendo, es muy proporcional la fuerza que le aplico de acuerdo a la deformación que voy a tener. Este material, digamos, hasta esta parte, si yo le quito la carga, el material se envuelve y se me reduce a su forma inicial. Entonces, esto es lo que conocemos como el punto del límite de proporcionalidad. Tenemos otro punto que es la llegada de este punto B y ya ese es límite, ya tenemos ahí un límite de elasticidad, el cual demarca entre el rango elástico y el rango inelástico del material. las deformaciones entre el punto A y el punto B pueden dejar de ser proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de que yo le haya aplicado una fuerza suficiente y me haya llegado a este punto, el material, pues, sigue siendo elástico, pero cuando se me deforma, ya no se va a recuperar en su totalidad. Se va a recuperar, pero va a tener, digámoslo, unas secuelas por haberlo estirado bastante o deformado bastante. Entonces, digamos, esto es lo que nosotros conocemos como el FY de nuestro acero. Entonces, tenemos lo que ya es el punto C, que es el punto de excedencia, ¿sí? En este punto ya el material se comporta de una manera plástica. A partir de este punto el material manifiesta de deformaciones considerables sin necesidad de aumento de las tensiones, incluso estas pueden disminuir. Este fenómeno es característico de los aceros al carbón. En este punto ya el material se cede, se deforma y ya que si le aplicamos una carga y le quitamos la carga, el material no va a llegar recuperado prácticamente a su estado inicial, sino que ya cuenta con unas deformaciones que se pueden clasificar como permanentes. Continuando en el punto C y tenemos que este punto del material no puede recuperar las deformaciones, lo que veníamos diciendo, por lo que existirán deformaciones remanentes o permanentes, remanentes, los cuales pueden visualizarse en las líneas discontinuas en el acero, estas deformaciones remanentes en el punto de excedencia corresponden al 0.002 o al 0.2% en términos de deformaciones unitarias. Tenemos aquí que es un estado, un punto de estabilización de las tensiones donde aumenta considerablemente las deformaciones plásticas mientras las tensiones fluctúan. ¿Qué quiere decir? Que yo acá le aplico una fuerza y el material inicia a estirarse y a deformarse de una forma mayor. Vamos a tener aquí unas deformaciones mayores pero vemos algo importante que no pierde su propiedad de fuerza, o sea, empieza a deformarse sin haber una pérdida apreciable de su resistencia. Tenemos aquí este punto del D al E que es el punto de tensión última, el que conocemos como el FU. Sabemos que aquí lo conocemos como el FY y este es nuestro FU. Se considera como la máxima ordenada del diagrama o las tensiones máximas resistidas por el material desde el punto D hasta el punto hasta el E las tensiones y deformaciones aumentan aunque no de manera proporcional debido a que el material se encuentra en un rango inelástico. Entonces, acá vemos que mientras más fuerza se le siga aplicando el material va resistiendo y por ende se va deformando mucho más. Vemos que tiene mayores deformaciones pero no pierde su resistencia. Vemos que esto aquí es algo curvo, ya no es unas, ya no es una deformación proporcional como la teníamos en el rango elástico. Y luego prácticamente en el punto F es conocido como el punto de ruptura. Es donde ocurre la ruptura abrupta del material existe un punto de ruptura aparente y un punto real. La diferencia entre ambos puntos se debe al área de la sección transversal de las probetas que se toman para la determinación de las tensiones. ¿Qué quiere decir? Esta es nuestra deformación aparente y la real es que continúa. Pero nosotros ¿cómo se llegan a estos dos puntos? resulta que es que cuando el acero se ha deformado si empieza a deformarse y cada vez digamos llega al punto de ruptura que se que se contrae más se estringe más mayor estudios demuestran que el material resiste más o sea en el rango inelástico cada vez que se llega a su rango inelástico el material resiste más pero ¿por qué nos vamos nosotros con la gráfica del F? ¿por qué? porque es que nosotros lo tenemos en cuenta con el diámetro con el diámetro inicial ¿qué quiere decir esto? cuando la probeta se estira él va perdiendo va perdiendo su diámetro su área de la sección y por eso es que nos vamos por esta curva pero realmente el acero resiste más cada vez que tiene deformaciones voy a poner un ejemplo acá yo tengo una barra de cinco octavos ¿sí? y cuando la estiro me queda me queda en este pedazo como si fuera una barra de tres octavos ¿sí? si yo calculo nuevamente voy a voy a voy a realizar mi diagrama nuevamente y comparo este este esta probeta ya con esta reducción de tres octavos con una barra inicial de tres octavos me va a resistir mucho más este diámetro de tres octavos por esta condición que se ha demostrado en los ensayos ¿sí? solo que como nosotros comparamos la barra con su área inicial nos vamos por esta forma entonces si paramos el punto aquí y volvemos a hacer un ensayo con nuestra barra normal de tres octavos acá que nos quedó y con otra barra de tres octavos va a resistir mucho más este material entonces vemos aquí que para el punto aparente se utiliza el diámetro inicial de la probeta mientras que para el verde perdón el azul se utiliza el real se mide el diámetro final disminuido al momento de la ruptura y es la que se utiliza para determinar las tensiones de ruptura entonces esto era lo que le venía diciendo este es el con este el punto aparente o sea desde el inicial y con este con el real cada vez que se que el material disminuye su sección ahora ahora aquí a pesar de que las cargas externas a las cuales se sometía el material puedan seguir aumentando más allá del punto E de este punto existirá una degradación de la rigidez o fenómeno de extricción del material por lo que a partir del punto E las tensiones pueden empezar a aumentar entonces tenemos aquí que para comprender este recordamos el siguiente entonces tenemos que es fuerza sobre área tenemos en el tema de las tensiones que a pesar de que las cargas siguen aumentando la disminución del área de la sección transversal del miembro disminuye abruptamente en comparación del aumento de la carga aplicada que era lo que les venía comentando anteriormente entonces aquí vemos como es el fenómeno de extricción tenemos una probeta vemos aquí una fuerza aplicada a extricción aquí vemos una fuerza mayor vemos aquí ya prácticamente la extricción que tiene la barra y llega hasta su parte de ruptura ya aquí en su F llegamos a lo que es la parte de ruptura entonces vamos a recordar otros 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 conceptos importantes de utilidad y fragilidad que era lo que les venía explicando con el diamante entonces ahora como ya sabemos y vimos la gráfica de formaciones tensión de formación del acero entonces la utilidad es la propiedad de un miembro estructural o material de incursionar en el rango en el elástico aceptando grandes deformaciones sin pérdida apreciable de sus capacidades y tenemos que fragilidad es considerada como el inverso de la ductilidad debido a su poca capacidad de resistir tensiones más allá del rango elástico de material o miembros estructurales entonces aquí tengo una gráfica importante vemos nuevamente esto que es la gráfica de que estamos viendo tensión de formación entonces tenemos esfuerzos contra deformadas entonces que es un material frágil quiere decir que un material frágil empezamos a a aplicar una fuerza ya aquí no resiste tanta deformación y quiebra llega a su punto de falla mientras que el material dúctil es un material que se le va aplicando fuerza llega a su rango inelástico o sea va a empezar a deformarse mucho más y con y a medida que vemos que se está deformando tenemos grandes deformaciones y no pierde su propiedad o sea no pierde su su característica de resistir ya cuando llegamos al punto de el F último su fluencia última pues sigue resistiendo cargas pero son menores y vuelve y la curva empieza nuevamente a descender entonces vemos aquí el ejemplo con los con unas tipos de acero entonces vemos esta gráfica en donde tenemos aceros aliados de construcción con tratamientos térmicos son los A514 vemos que tienen una alta resistencia aquí tenemos alta resistencia y se deforman en un 0.20 en sus deformaciones unitarias tenemos aceros de Fy este A572 en donde tenemos poca resistencia una resistencia de 50 kilolibras pulgadas cuadradas pero vemos que tenemos mayores deformaciones y tenemos aquí el acero A36 igualmente que nos resiste varias muchísimas más deformaciones nosotros digamos cuando diseñamos tratamos mucho de incursionar en el rango inelástico en este rango inelástico si ustedes saben pues el ACI 318 del 2019 incluye aceros de alta resistencia aceros con resistencia de 100 siempre 6 los grados generalmente nuestra barra son 60 KSI entonces ya encontramos aceros de 60 70 80 y 100 pero los 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 aceros o las barras corrugadas de grado 100 no son permitidas en zonas sísmicas altas porque tienen más una falla frágil entonces a nosotros los ingenieros diseñamos para que entre en el rango inelástico sabemos que una viga se nos ha deformado bastante entonces si nosotros vemos una viga que está flectada si sabemos que todavía estamos en este rango sabemos que la viga va a fallar porque nos está avisando pero no digamos nos dice ojo ya tiene grandes deformaciones miremos a ver qué es lo que está pasando si entonces al permitirnos grandes deformaciones avisa en el caso de que sea una falla frágil son estructuras que no avisan son estructuras que no soportan grandes deformaciones cuando vemos que esto estalla y colapsa entonces sin avisar entonces por eso nosotros casi siempre diseñamos en lo que es en el rango inelástico bueno otras propiedades del acero tenemos propiedades como la tenacidad y sabemos que es la propiedad de un material para absorber grandes cantidades de energía es una propiedad muy importante ya que permite a los miembros de acero poder soportar grandes deformaciones durante su proceso de fabricación y construcción sin ser fracturados siendo posible doblarlos martillarlos cortarlos y taladrarlos sin daños aparentes entonces digamos la tenacidad es un acero que es muy manejable digamos son propiedades para aceros muy manejables sin que estos pierdan sus propiedades mecánicas tenemos que la dureza y la dureza es una propiedad que mide la capacidad de resistencia que ofrecen los materiales al proceso de abrasión desgaste penetración o de rayado entonces la dureza es prácticamente se puede decir que es la capacidad de un material de no dejarse rayar por otro entonces antes como medían la dureza cogían una piedra y la rayaban con otra piedra a ver cuál se desgastaba más entonces eran más o menos las comprobaciones que han sido en el tema de dureza vemos aquí que la resistencia al desgarro se define como la resistencia a la aparición de fisuras en piezas soldadas sometidas a tensiones de tracción en dirección perpendicular a su superficie y tenemos otras propiedades de acero tenemos lo que es la soldabilidad dice que es la capacidad del acero para ser soldado dice que las soldaduras de un elemento depende tanto del material de soldadura como del material a soldar o sea el material base la soldabilidad puede expresarse en términos de carbón equivalente es conocida con el CV ya que este compara la soldabilidad de distintos metales con la del carbón simple expresando en términos de porcentaje la API 1104 AB presenta la siguiente ecuación que ha sido desarrollada por el el instituto americano de soldaduras entonces prácticamente tenemos esta ecuación y el resultado prácticamente de esta ecuación nos dice que si el carbón equivalente obtenido según la fórmula es menor al 0 por 4 son soldados entonces a medida que se eleva el contenido equivalente de carbón la soldabilidad de la aleación de acero que se trata se trata de crece como regla general un acero se considera soldable si el carbón equivalente obtenido es menor al 0.4 por ciento vemos aquí ya llegamos a lo que es la parte de perfiles que nos estaban preguntando entonces en la parte de perfiles de acero pues existen distintos tipos de perfiles según procesos de elaboración entonces tenemos perfiles laminados en calientes tenemos perfiles formados en frío y perfiles electrosoldados entonces vemos aquí diferentes tipos de perfiles vemos que este perfil sus alas son mucho más pequeñas a este otro perfil entonces estos son los perfiles conocidos como IP EWA tenemos perfiles en ángulos tenemos los perfiles conocidos como T tenemos tubulares circulares tenemos tubulares cuadrados rectangulares tenemos tipo Z y tenemos barras de perfiles ahora con respecto a la clasificación de perfiles laminados en caliente entonces tenemos que mediante la obtención de los lingotes de acero obtenidos del proceso en las líneas de moldeado se pasan dichos lingotes calientes a través de rodillos con la finalidad de obtener una agitometría final del perfil se puede decir que son perfiles monolíticos debido a que todos sus miembros se forman al mismo tiempo durante el proceso de moldeado entonces los perfiles laminados en caliente son perfiles tipo H tipo canal O y perfiles en tipo ángulo que quiere decir que estos metales de perdón que estos perfiles son formados mediante son moldeados mientras el acero está caliente mientras está saliendo en lingotes se empiezan a darle forma y son perfiles compactos hablemos desde el punto de vista de homogeneidad del material son perfiles monolíticos a eso se refieren estos perfiles laminados en caliente entonces que es lo que quiere decir sale una plancha sale un lingote digamos sale una plancha un lingote y le empiezan a dar forma sabemos que el acero cuando está caliente es maleable si entonces empezamos a darle forma hasta tener la deseada en este caso de perfiles IP perfiles en H W perfiles en canales bueno ahora tenemos los perfiles formados en frío se obtienen a partir del doblado posterior de una lámina de acero ya enfriada son perfiles que presentan una susceptibilidad al pandeo debido a sus espesores tan delgados limitándolos así a solicitaciones de importante magnitud entonces estos perfiles son los que conocemos como perfiles en C perfiles en Z y hay otros perfiles que son perfiles en M y pues sus variedades entonces estos perfiles porque se dice que son en frío resulta que son estos perfiles que son láminas se traen láminas ya delgadas y las cortan las cortan y empiezan a doblarlas para crear estos perfiles entonces porque es limitado estos perfiles en lámina delgada porque pues para el doblez van perfiles que van desde un milímetro de espesor láminas de un milímetro de espesor hasta 3.5 milímetros entonces estos son los que conocemos como perfiles de lámina delgada son los perfiles diferente a los perfiles anteriores que son laminados en caliente en que tenemos acá tenemos espesores mucho más grandes de la sección y tenemos lo que son perfiles electrosoldados también conocidos como perfiles armados se obtienen a partir del soldado de múltiples planchas metálicas con la finalidad de aumentar la eficiencia o utilidad de una sección en zonas determinadas entonces por lo menos todos sabemos que cuando vamos a especificar un perfil voy a poner un ejemplo los perfiles y pe estos van desde un pe 100 hasta un pe si no estoy mal es 400 resulta que de ahí ya no son perfiles más comerciales entonces voy a diseñar un puente metálico y quiero utilizar un perfil si para al puente que pues no es comercial para su base resulta que me da un perfil de una altura de un metro entonces lo que hacemos son perfiles electrosoldados entonces cojo mi alma y busco de un metro busco otra chapa en la parte superior otra chapa y empezamos a hacer un proceso de soldadura entonces son perfiles electrosoldados unidos mediante son chapas unidas pues mediante este tipo de soldadura y son soldaduras muy exigentes son soldaduras muy con un sistema de precisión mayor son son muy verificadas estos tipos de soldaduras entonces eso tenemos en los perfiles también tenemos lo que son perfiles tubulares conocidos como perfiles de sección o alma hueca y son perfiles con excelentes propiedades geométricas y estos pueden ser perfiles formados en frío o laminados en caliente entonces tenemos ya estos tipos de perfiles tubulares tenemos secciones circulares cuadradas y rectangulares y algo importante es que estos perfiles pues pueden ser formados en frío que ya sabemos cómo es formado en frío con una lámina y se y se soldan en su en el punto de pegue o son laminados acá en caliente prácticamente eso es lo que tenemos aquí como la primera clase de lo que es conceptos fundamentales para lo que es iniciar ahora sí el manejo del software cip3d en lo que es en la parte de estructuras metálicas ya para la próxima clase vamos a entrar a la configuración del programa vamos a ver que el programa tiene en cuenta cuáles son los perfiles formados en frío cuáles son los perfiles formados en caliente y el programa tiene la opción de que detener perfiles electrosoldados o armados bueno voy a ver acá tenemos unas preguntas y dice tengo otra pregunta he estado mirando el cipe cómo se maneja y hay algo que se llama efectos de segundo orden pero no lo encuentro en la nsr10 esos efectos bueno si tenemos los efectos de segundo orden ellos se encuentran en la nsr10 y los tenemos permítanme un segundo eso está en el capítulo nsr10 es la norma vieja si porque es la primera que sale hoy es la única que se tiene en medio digital eso está en el a6 en el a6 tenemos estructuras límites de derivas evaluaciones de derivas desplazamientos horizontales a causa de efectos torsionales y vemos acá algo que es desplazamientos horizontales a causa de los efectos p deltas que también son conocidos como los efectos de segundo orden entonces esto si lo tenemos en cuenta y hay una fórmula que el cipe también la tiene en cuenta que es para cuando debemos aplicar o no aplicar los efectos de segundo orden de acuerdo entonces está aquí encontramos la aplicación en el capítulo a6 de requisitos en derecho preguntas va a revisar me pregunta aquí ambos perfiles son estructurales hablo de los perfiles en calientes y fríos sí hay que tener en cuenta que hay perfiles estructurales laminados en frío y en caliente pero pero yo no diseño estructuras con perfiles de lámina delgada los perfiles de lámina delgada son perfiles que se deben utilizar para elementos no estructurales que es un elemento no estructural es un elemento que no me va a ser parte del sistema sismo resistente no me va a no me va a absorber sismo sí o sea sí absorber sismo en la realidad pero no lo diseño con esa finalidad entonces por lo menos yo utilizo perfiles de lámina delgada para diseño de viguetas diseños de correas de cubierta correas laterales sí para ese es que yo utilizo el sistema de perfiles laminados en frío no diseño una columna con un perfil laminado en frío o de lámina delgada prácticamente pues aquí el ingeniero John Perea nos dice sí son muy susceptibles a deformaciones así es son perfiles ya muy susceptibles a lo que son las deformaciones y cuando nosotros vamos a diseñar la normativa nos regula y nos dice que dependiendo para nuestra zona sísmica asimismo debemos hacerle unas comprobaciones a los perfiles si son compactos o no compactos o si son dúctiles o no son dúctiles qué tipos de estructuras metálicas abarcan el el diplomado pues vamos a hacer dos estructuras metálicas sí es importante y les recuerdo que el diplomado está enfocado al manejo del programa cip3d con enfoques normativos entonces vamos a hacer en primera instancia una nave industrial con perfiles de alma llena que son estos perfiles tipo ip o nh y el desarrollo de sus conexiones y vamos a utilizar luego vamos a realizar un polideportivo de cubierta de que es estos tipos sin celosías me disculparán el dibujo sí es algo digamos el tipo celosía que son de los más utilizados entonces eso son las estructuras que van a abarcar el 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 diplomado por acá el ingeniero carlos dice que los perfiles de lámina delgado son dúctiles y susceptibles a pandeos locales y globales del elemento así es me preguntan el módulo de balasto se puede sacar con el cipe o hay que buscarlo manualmente bueno pues recordemos que nosotros al programa le podemos insertar cualquier tipo de resultado no solamente al cipe a cualquier otro programa dice entonces es muy importante saber qué es lo que necesitamos y a quién pedírselo en este caso la mejor forma de obtener el módulo de balasto es es prácticamente dirigiéndonos a el profesional competente en este caso es el geotecnista entonces él es la persona más idónea para que nos dé nuestro módulo de balasto o el módulo de reacción del suelo de lo contrario si es que lo encontré por internet o por otra o por otro lado digamos no es lo recomendable lo recomendable es pedírselo al profesional más competente en este caso es el geotecnista ahora si ya no se tiene el geotecnista se tiene otro geotecnista que no se tiene comunicación pues digamos que ya uno va a bases de de módulos de balasto si alguien conoce la tesis de un ingeniero Morrison él tiene una 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 tesis de módulos de balasto y de ahí muchas personas sacan los coeficientes bueno tenemos alguna otra pregunta bueno aquí me preguntan que aquí me preguntan que si no se va a ver el diseño de edificios en aceros digamos algo muy parecido al sistema de acero que vamos a observar es la nave industrial la nave industrial pues vamos a utilizar con perfiles y van a ser digamos es una edificación de un solo nivel si las que vamos a estar manejando sin embargo si hay preguntas de temas de edificaciones de cómo se puede solucionar con el programa estas se darán y las se plantearán soluciones en el en el transcurso del diplomado me preguntan que si se va a realizar análisis sísmico de una edificación de acero si en los en las dos edificaciones que vamos a ver vamos a hacer el análisis sísmico de la edificación de acuerdo a la normativa me preguntan que si aprenderemos a diseñar torres 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 no sé si se refiere a torres de telecomunicación si digamos que para el tema de torres de telecomunicaciones no tenemos normativa nacional nos tocaría irnos a una normatividad a una normativa internacional que si no estoy más es el es no no recuerdo la verdad no recuerdo pero ya nos tocaría irnos con otra normativa internacional que depende mucho lo que son los análisis de viento y en donde nos describen los diferentes tipos de de torres de comunicación ya sean mástiles o ya sean en en cercha si aquí me preguntan esas torres son las mismas torres autosoportadas si son las mismas torres autosoportadas que si si se pueden hacer con el programa cipe pero la aplicación de cargas más que todas las que predominan aquí que son de viento eso se saca con otra normativa la verdad se me escapa la normativa pero pero la tengo anotada ingenieros espero que les haya gustado la pues la primer clase eh y espero que se que se matriculen si que se inscriban que va a ser un diplomado muy interesante en donde vamos a darle un manejo que ustedes eh manejen de una forma correcta lo que es el programa cipe cipe 3d por aquí me preguntan buenas noches esos aceros sirven para puentes eh metálicos si los aceros si unos puentes metálicos para aceros es más yo he realizado diseños de puentes peatonales aquí en el programa eh cipe puentes eh puentes peatonales bueno muchísimas gracias a todos me preguntan aquí que si vamos a crear nuestra propia biblioteca o usaremos las de cipes y realmente pues diseñar una biblioteca en cipe no no tiene bastante ciencia es muy sencillo pero vamos a utilizar la de cipe vamos a utilizar no la de cipe vamos a utilizar perfiles de de nuestra región que podamos utilizar perfiles colmena perfiles corpacero para este tipo de edificaciones me me preguntan aquí y como tenemos el programa cuando ustedes se inscriban ustedes les van a llegar unas licencias a sus correos en donde va durante el recorrido del diploma ustedes van a tener acceso completo a todo lo que es cipe 3d es una licencia abierta es una licencia de tiempo limitado en donde ustedes van a poder esto utilizar pues toda la capacidad que tiene el programa cipe 3d en ese tiempo me pregunta las empresas de energía utiliza en grandes alturas 24 30 36 metros si realmente se pueden hacer este tipo de estructuras en el programa cipe 3d el programa cipe 3d es una herramienta muy potente en donde podemos realizar este tipo de estructuras metálicas si las nos dicen que si les envían las diapositivas las diapositivas las diapositivas ustedes las tienen en la plataforma las aquellas personas que se inscriban se les va a llegar les va a hacer llevar un id de usuario y una contraseña para que ustedes puedan descargar el material entonces pues los invito a todos que veamos la próxima clase que va a ser el miércoles entonces oyendo más preguntas y me despido que Dios los bendiga a todos y pues nos estamos viendo la próxima clase que tengan buena noche hasta luego si la próxima clase es este viernes el viernes es por acá hay alguien que está levantando la mano que pena Jaime Rivero desea hablar preguntar algo Jaime Rivera puede activar el micrófono Ramón Rubio tiene levantado la mano si quiere puede activar el micrófono si usted me escucha quería preguntarle ingeniero en el cipe 3d se puede integrar estructuras metálicas con estructuras en concreto en el mismo cipe si 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 es es importante aclarar algo el cipe 3d no es de uso exclusivo de estructuras metálicas el programa cipe 3d es de uso de cualquier estructura tridimensional ahí podemos modelar maderas concretos podemos modelar aluminio y cualquier otro tipo de material le damos las propiedades y podemos ahí mismo modelar pero no se pierden las propiedades o sea si uno hace una estructura metálica por decir una cubierta de un de un galpón o de una nave industrial y quiere montarla sobre columnas en concreto no se pierden las propiedades que uno ha dejado en el cipe 3d cuando la pasa cipe normal no se pierden esas propiedades no se pierden y en en este curso podemos aprender esa parte de integrarla o no o no dar el alcance para el curso si eso después de que tengamos la estructura en cipe 3d si integrar las cipe kd es menos de dos minutos ah ok ah bueno esa era mi pregunta muchas gracias claro que si aquí veo que hay alguien más que tiene la mano levantada Luis Fernando Amaya ingeniero Luis Fernando puede activar el micrófono ah ingeniero entonces este curso va a ser lunes miércoles y viernes de seis y media a ocho cierto si correcto y el próximo viernes tenemos clase normal o sea lo que pasa es que ahorita dijo usted miércoles y después dijo viernes entonces no no sé es el viernes tenemos clase normal si el viernes hay clase normal discúlpeme nadie por el malentendido bueno listo pues muchas gracias de acuerdo preguntas más preguntas bueno no veo más preguntas voy a revisar por acá el chat no veo más preguntas bueno ingenieros bueno por acá hay alguien Rosalino Palomeque García puede activar el micrófono el micrófono está en la parte inferior izquierda si buenas noches ingeniero buenas noches me escucha perfecto si mira que me interesa saber si en este curso alcanzamos a ver el generador de pórtico que es muy bueno lo ha estado como mirando no lo sé manejar pero es como una herramienta bastante útil si podemos dedicar al generador de pórtico perfecto porque perfecto perfecto gracias era mi pregunta muy amable con mucho gusto listo creo que no hay más preguntas entonces nos vemos la próxima clase y muchas gracias por por asistir bueno aquí hay alguien que levantó la mano John John Perea voy a activar el micrófono bueno entonces no no hay más no veo más pregunta buenos ingenieros nos vemos entonces la próxima la próxima clase muchas gracias por asistir ustedes a esta presentación que tengan muy buena noche y Dios los bendiga a todos ustedes igual para usted ingeniero hasta luego bueno que tengan muy buena noche para todos hasta luego Karen bakayım quien gracias no no bien no luego otra la Gracias. 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 Gracias.